En el barrio chino del Distrito Nacional, un grupo de dominicanos mantiene vivo el milenario estilo de vida conocido universalmente como Kung Fu. Jonathan Liriano nos preparó el reporte. Más que un arte marcial, el Kung Fu surgido en los templos budistas de China es un milenario estilo de vida. Una de sus más importantes expresiones, el Shaolin, vive y se reproduce en el mismo centro de la capital dominicana. El barrio chino. Con unos 25 años de práctica, el maestro Osifu José Luis Seguerrero se dedica a traspasar a sus discípulos la disciplina, la fortaleza, la serenidad y la sabiduría que emana del Shaolin. Específicamente enseña el sistema de 15 puños, que incluye el manejo de armas tradicionales y estilos de combates inspirados en animales como la grulla, el tigre, el leopardo o el intrépido mono. Y fueron unos inicios, ¿no? Ya por ahí por los años 89, cuando comencé. Y desde ahí hemos ido cosechando, ya la gente ha sabido mi trayectoria a nivel competitivo, subiendo desde ser hermano menor, hermano mayor, hasta hacer sifu. Y luego hasta lograr ya los objetivos de tener un templo propio, como lo tenemos ahora, y tener la facultad de ser certificado por Shaolin Templo, como el primer miembro fundador en el país. Y desde ahí ha venido toda esta cosecha de generando valores en los jóvenes, en los niños y también en los adultos mayores. El maestro escogió el barrio chino para traspasar los conocimientos adquiridos, por ser un lugar simbólico de la ciudad. Allí también acuden niños, jóvenes y adultos mayores que, si no se sienten con las energías necesarias para lanzar patadas, escribir lanzas o enfrentar oponentes, pueden dedicarse a la meditación propia del Tai Chi. El Kung Fu sirve mucho para la defensa personal, de ahí salen todos los estilos, a vida y por haber, y además se trabaja en lo físico, en la salud, en lo mental, lo que dice, en mente sana, en cuerpo sano. Un estilo de vida, un estilo para la salud, para la longevidad, para la defensa, para ayudar a la persona a través de la curación, cuando entendemos y dominamos algunos aspectos importantes sobre la energía. O sea, todo es un complemento de todo en el Kung Fu Shaolin. La escuela forma parte de la incipiente red de centros de Kung Fu de República Dominicana y es una muestra de que la globalización traslada a las culturas del mundo. Todas las semanas, en la intersección de las avenidas México y Duarte, se puede observar a mulatos dominicanos realizando los mismos movimientos que solo se habían visto en el país, en figuras tan universales como Bruce Lee y David Carter. Desde el barrio Chile, Jonathan Liriano, CD.